Música Hoy que te vuelvo a mirar, en la cuna vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas, me está mandando el calor Hoy que te vuelvo a mirar, en la cuna vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas, me está mandando el calor No importa que ya no tengas aquel rostro encantador Una diadema de garzas y una linda rumazón Al fin te añoro la cunita de mis sueños, porque también mi caballo con tus aguas se bañó Recuerdo el gran matapalo que tanta sombra nos dio El caro y el barotar que había cerca del tapón Son tantos años que han pasado como el viento Pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón Música 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 Te pregunto lagunita, laguna vieja ¿Dónde está la ribazón? ¿Qué haciéndole a alguien llorilla Antes de salir el sol? Te pregunto lagunita, laguna vieja ¿Dónde está la ribazón? ¿Qué haciéndole a alguien llorilla Antes de salir el sol? La chusmita veranera y el pático zumbador Se marcharon en la espera cuando no volvió el garzón Tu mananciana hace tiempo se murió Solo te queda en el centro un gemido de dolor Fuiste en un tiempo laguna, un paisaje ensoñador Pero se fue tu hermosura lejos sin decirte adiós La soledad ni siquiera te dejó Las huellas de mi caballo amor Fue que también las borró Que no alejado ni siquiera te dejó Fue que también las borró Fue que también las borró Fue que también las borró